Para nuestros amigos de Viva México Tradicional La rosa me ofreciera, la rosa me ofreciera, a la viña salero Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor en una rosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera Es algo que nos conmueve, es algo que nos conmueve, el llorar de una mujer Yo no puedo comprender, como es que el mundo se atreve, repetir que este ser Sufra la pena, más bebé Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, 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 que eres l No te perdí Qué bonito los ojos tienen Levanto de saltos de grato Levanto de saltos de grato Qué bonito los ojos tienen Qué bonitos ojos tienen, debajo de esa doncella, debajo de esa doncella, qué bonitos ojos tienen. Ellos te quieren mirar, pero si tú no nos besas, pero si tú no nos besas, me quieras más vertear. Si en Paraná no naciste, pero aquí te conocí, pero aquí te conocí, si en Paraná no naciste, pero aquí te conocí. Pero aquí te conocí, si en Paraná no naciste, recordabas que dijiste, que tú me amabas a mí, ahora vivo sola y triste, y era morada de ti. Y en cada noche te admira, tengo celos de la luna, tengo acuerdos de la luna, que en cada noche te miras, cada noche te miras. Tengo celos de la luna, aunque lejos de la luna, si la esperanza se miras, yo te ofrezco una por una, las rimas que tú me inspiras. Como si fuera secreto, yo siento un gran vacío. Yo siento un gran vacío, como si fuera esqueleto. Como si fuera esqueleto, yo siento un gran vacío. Lo digo con el respeto, con este gran vacío. Pablito, ¿cuál es el secreto? De tu cabello, mi enlación. De tu cabello, mi enlación. De tu cabello, mi enlación. ¡De tu cabello! ¡Un gran vacío!